José Martí, fundada en 1901, la prestigiosa institución que celebra hoy su aniversario 120, ha sido la encargada de la conservación de los ejemplares de las publicaciones del país en cualquier formato. 94 kilómetros mediría el espacio que atesora el archivo más importante en nuestro país si se ubicaran los documentos de forma lineal. Así de trascendental es ese patrimonio. 120 años cumple la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, preservando nuestra memoria histórica y la riqueza cultural que nos identifica como nación. Nuestro equipo del Noticiero Cultural ha visitado en varias ocasiones la institución en búsqueda de testimonios de los especialistas encargados de resguardar y difundir los tesoros patrimoniales de tan prestigiosos centros. Hoy les presentamos algunos. Realmente esto es un lugar donde evidentemente todos los días se aprende, todos los días se aprende, todos los días tú encuentras algún incentivo nuevo para descubrir. Las conversaciones con los especialistas que vienen aquí es prácticamente una escuela. Desde siempre he estado en el área de manuscritos de especialistas, atendiendo público. Nos han dado oportunidad incluso de publicar, sobre todo en la publicación digital Libriínsula y, por qué no, también en la revista de la Biblioteca Nacional. De aquí han salido muchas obras bastante importantes y el material que existe es inagotable y, por lo tanto, es muy llamativo para alguien que haya estudiado historia y para alguien que haya trabajado también en otros centros de información. Así que trabajar cuatro años en la Biblioteca Nacional me ha aportado una experiencia de trabajo considerable. Además, yo soy graduado de la carrera de Historia, siempre estuve familiarizado con el trabajo de las fuentes primarias de investigación y trabajar en un lugar donde se atesoran tantos documentos valiosos que son testimonios de épocas que son decisivas para nuestros procesos históricos nacionales. De verdad que es un privilegio. Es un orgullo estar, pertenecer a la Biblioteca Nacional y poder acceder a esa información, descubrir, aprender en este camino de la investigación y del desarrollo profesional y también aportarle a la cultura, a los profesionales, a mi país en general, esos aportes, modestos aportes a partir del estudio y la investigación de los fondos que contiene nuestra Biblioteca Nacional. Además de su rica historia y del privilegio de compartir con especialistas que también tienen una trayectoria distinguida y de formar parte de este espacio que reúne un simbolismo, un significado para nuestra cultura cubana. En próximas emisiones volverán los especialistas de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, para protagonizar una serie de homenaje a la institución en su aniversario 120. El Indrix, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos de la celebración... ...